La luz de la mañana Cae en mi cama A ver si a tu pelo me muerto entró Que algún sueño me dejó Tu cuerpo despertó Y todo flotó Como el amor Como dice mi amor Eírme al más Lento beso al jardín Oh Dígas manzanas Al sol robar Mis manos buscan en tus amas Que lucen con el sol Mi cuerpo amar el sol Sabiendo el fondo sabor Filipán Recojo piedra y color A ver si a tu pelo me muerto Mi labios en la actividad Marben y mi agrabe Presagios de cielo Santo pasio, la ciudad Amis, clema y ven Anda nada, vergel Tu culera, si a tu pelo me lo hago bien Cuenta la actividad Lecce que es una actividad Como dice mi labios en tu pelo me lo hago bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!